¿Te peleaste con tu mujer o por qué andas así? Estoy preocupado por mi hijo. ¿Qué le pasa? Hoy no fuiste a la constructora. Ah, porque tienen los asuntos que resolver. Como los de Mauricio Preciado. A ver, ¿me vas a decir que te traes o quieres que juguemos a las adivinanzas? Una cosa es que te ayude a ch*** a tus enemigos y otra muy diferente es que quieras ch*** a mi hijo. Qué bárbaro, parece que Eleonora te estuvo llenando la cabeza de basura. Nancy j*** a tu proyecto porque tú se lo ordenaste para dejar a mi hijo como un c*** frente a los socios. Por supuesto que no. ¿Cómo puedo inventar ella algo así? No te hagas ch***. Quieres verme la cara. Eleonora tiene razón. Lo único que te interesa es ch*** en mi empresa. Lárgate de mi casa. Si eso piensas, no quiero volver a verte, José Luis. Alguien le metió mano esos documentos. Y a lo mejor tu hijito le pagó a la vieja esa para que me embarrara. ¿No se te ocurrió pensar eso? Oh, qué la canción. Tú dices que lo único que me importa es tu empresa. Oh, qué la canción. Por mí, regrésale a tu esposa al departamento de Punta Vita que pusiste a mi nombre. ¿Qué estás haciendo? No me importa, no me importa nada porque fue tu idea. Fue tu idea poner a mi nombre esas propiedades para que Eleonora no te las quitara. Pero yo también tengo dinero, así que no... Espérame, espérame. Que me sueltes, te dije. No, escúchame, perdóname. No quise desconfiar de ti. Pensé que éramos cómplices en todo, pero ya me di cuenta que no te necesito. Pero yo sí te necesito. Que me sueltes, te digo. Entiéndolo, Altagracia. Te amo, ¿eh? No me puedo borrar de la cabeza lo que dijiste. ¿Cómo se te ocurrió que quiero ponerte en contra de tu hijo? De la misma forma que a ti se te ocurrió que el lucho te quiere joder. Yo no sé si tu hijo actúa solo o hace lo que le dice a tu esposa porque ella me quiere hundir. Pero no lo va a lograr. ¿Sabes por qué? No. ¿Por qué me tienes aquí? ¿Contigo? Perdido. Hombre, güey, me traes bien. Y se te nota mucho, ¿no? Hija de hecho. No sabes, cada vez me cuesta más trabajo regresar a mi casa. Bueno, pues, lo más fácil es que te divorcies. ¿No decías que no te importara que siguiera con Eleonora? Pues, las cosas cambiaron, José Luis. Ella apretó el juego, no yo. ¿Hablas en serio? Ajá. Si no te atrapó en mis redes y dejó que Eleonora te siga envenenando esa cabecita loca, ¿cómo te voy a quitar tu empresa y todas tus propiedades? Pues, sí. Quiero que la dejes, José Luis. Es en serio. Te quiero solo para mí. Te quiero todos los días. ¿Y crees que yo no? Pero vamos paso a paso. Ya la mayoría de las propiedades que eran de Eleonora están a mi nombre. No, no es solo un asento de dinero. No es el momento. Eleonora y yo tenemos muchas broncas con Lucho. Bueno, ni que fuera un niño que se vaya a traumar por un divorcio. Es que tu... Amiguito Contreras no se la despega. ¿Y Eleonora te ha estudiado en eso? ¿Le está haciendo algo útil por tu hijo? Pues, como sea su mamá, y por ahora tenemos que estar unidos. Eleonora es una histérica. Yo no la creo capaz de resolver nada. ¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar? Por mucho tiempo no supe ser madre, pero ahora por un hijo haría lo que sea. De nada sirve echarse a llorar como una... ¿De qué actuar?